Música Estamos muy contentos con el resultado de los campus de Semana Santa que hemos tenido en Cuevas Bajas, en Rincón y en Coim, con más de 300 niños y niñas de toda la provincia que han disfrutado de estos días y que hoy con este colofón están con ese recuerdo y con esa emoción de poder estar en la Rosaleda, de poder ver a sus jugadores preferidos y sobre todo haberse lo pasado bien en estos días de vacaciones y haciendo lo que más les gusta que es jugar al fútbol y algo que también es muy importante y que por eso está la Diputación de Málaga es fomentando el malaguismo en la provincia de Málaga. Estamos muy orgullosos de todos los padres y madres, de esa confianza de eso, de traer a los chicos y chicas a nuestro campo después el cierre ha sido aquí la Rosaleda, agradecer también a la primera plantilla del Málaga de fútbol como Kevin, Brandon, también estaban todos los jugadores con ellos en esas fotos, la han firmado y eso también hace el malaguillismo, está también con la afición y los padres y madres junto con todos los niños se van muy contentos hoy de aquí del estado de la Rosaleda. ¡Gracias!